Me llama Cumbaba, y que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho que me divertirás, si lo bailas como yo. Si te quieren vivir aquí, ven conmigo y ya verás, que tengo un juego para ti, que hace que te gustarás, y luego tú lo aprenderás. Baila con el curado, baila con el curado, baila con el curado, baila con el curado. Baila con el curado, baila con el curado, baila con el curado, baila con el curado. Y así comienza, muy buenas Hula Hula Hoc, Ecuador entero, y bienvenidos al programa número uno del Fright Time, Cumbaba. ¡Vamos! 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 Y por nuestra selección, combate en esta gran batalla final con los otros programas de RT. Si así comienza, esto es la semana del campeonato del Bula Home, aquí en Combate. Dome, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a todo el mundo. Bienvenido a Eduardo de vuelta. Ya te extrañábamos aquí en el programa, así que ya estamos completas. Los azules, naranjas, los hulas, todos. Y el día de hoy vamos a estrenar un videíto. Así que tienen que ser muy pendientes de lo que les vamos a ofrecer durante toda esta semana, todo RTS. Fin de semana completito, moviendo las caderas, moviendo esa cintura, porque nos ponemos la camiseta y el hula hula, definitivamente, esa dueña de RTS. Miren estos movimientos, Juan Manuel Loco Vargas, una locura. Qué grande, pero es una locura todo lo que está sucediendo. Hula, hula hula. Movimientos, mucho color y también competencia. Competencia porque en el programa vamos a ver quién logra llevarse el triunfo y ese plama que está tan cotizado durante toda esta semana. Todos los programas de RTS. Y por supuesto para contagiar a nuestro público de todo el país a que practiquen este deporte, por supuesto. Porque sin duda alguna es algo que lo ha dicho de manera sana. Un deporte nuevo para todos ustedes, a revivir esas tradiciones en todo nuestro país. Así que así les damos la más cordial bienvenida. Nos preguntamos el día de hoy, el combate. Y además, la cena del serrón. Luna, Dios. Definitivamente eso es algo que tiene a todo el mundo comiéndose las uñas. Porque imagínense a Juleyzi. Imagínense a Jessi. También con un cuchillo en la mano diciendo yo quiero cocinar. Pero yo voy a estar al lado tuyo. Porque si no estaba la una con la otra. Yo no me llevo contigo. Le echaba un poco de sal. La otra le echaba un poco de arroz. Y ahí, quiero ver que los niños comenzaron a monitorear cómo iba el proceso de los alimentos en plena cocina. Pero es una cena de terror. ¿Será que esa cena termina en buenos términos y que la comida haga lo suyo y deje que las chicas puedan llegar a una mejor relación y tener mejores términos en combate? ¿O será que esto simplemente quedó ahí cada cual por lo suyo? Jessi con Joe Alex y Juleyzi Coca con su pecho. Veamos qué sucede esta noche. Se está pendiente desde la semana pasada. Ahí picando la cebollita. Chilla que chilla. Llora que llora. Pero hoy tenemos cena porque tenemos cena. Buena o mala. Dicención o no. Dicención. Veamos qué pasó ahí a los finales. Así es, Dome. Y además, la producción le tomó la palabra a Fercho cuando él dijo, yo juego contra todos los naranjas. Y que a John Alex se lo lleva por delante. Mucho peinado, mucha producción, pero se lo lleva. Ya se enfrentó a Yimar y Yimar ya lo derrotó. Maldán, dos naranjas todavía por enfrentarse. Así que vamos a ver cómo le va a Fercho. Veamos cómo le va. Fercho fue muy valiente. Yo me llevo a esos tres por delante. Y hoy se enfrentó a Ferrosky. Lo estamos viendo, Ferrosky. A sacarle a escucho. Comió bastante días. He balanceado. Mordió los huesos. Ferrosky hoy día se enfrentó a Fercho. Esa es la batalla de Hulajo. Esa es la tremenda batalla que tendremos justamente entre Fercho y Ferrosky. Vamos a ver cómo le va. Muy bien, chicos. Pero ahora se preparan. En este... ¿Cuál? Señor La Voz. ¿Qué tal, Eduardo? Domenica. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el circuito recargado. ¡Duelo! 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 ¡Duelo!